El peatoniño se empezó porque nos dimos cuenta de dos cosas muy importantes. Una es que en la zona metropolitana de la Ciudad de México hay una población infantil bastante grande. En total estamos hablando de 5 millones de niños y que esta población infantil se está viendo afectada por el crecimiento y la expansión urbana. Por ejemplo, la primera causa de muerte de niños entre 5 y 14 años tiene que ver con incidentes viales. El 90% de esos incidentes puede ser prevenible. Y lo otro es que la urbanización también ha traído un déficit de espacios abiertos, de espacios de juego, de áreas verdes. Entonces estos dos problemas fueron los que nos llevaron a explorar el tema de infancia, ciudad, crecimiento urbano y movilidad para la población de niños en la Ciudad de México. Para explorar el tema, sobre todo derecho a la ciudad y niñez, empezamos a prototipar calles de juego en la colonia Doctores y una calle de juego en Paseo de la Reforma durante el Paseo Dominical. Esta fue una primera aproximación al experimento, digamos, que después se fue nutriendo con otras colaboraciones, como por ejemplo la del colectivo chileno Ludotopía, con los estudiantes del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Universidad de California en Los Ángeles y con distintos voluntarios de las colonias en donde nosotros íbamos haciendo calles de juego. Aprender juntos que la ciudad es nuestra. Las calles de juego de peatoniños justo se diferencian de otras calles de juego en el mundo por el enfoque pedagógico. No solo jugamos en las calles, sino que nos preocupamos porque las actividades que organizamos en ellas tengan un trabajo que vaya mucho más allá de juegos. Hacemos mucho hincapié en tratar de transmitir qué es lo que significa el derecho a la ciudad y también hablarle a los niños un poco sobre temas de seguridad vial, pero de forma tal que ellos lo puedan entender. El evento de la Arena Coliseo fue como la cereza en el pastel, yo creo, tanto para los niños que participaron como para todo el equipo que ha formado parte o que ha participado en peatoniños. Creo que fue un ejercicio como súper motivante, emocionante, y pues lo que hicimos fue básicamente que con los peatoniños de Tepito fuimos a la Arena Coliseo a presentar el proyecto. A la gente le dio mucho gusto que los niños mismos se subieran a presentar, se empoderen y pues que empiecen a expandir un poco este mensaje de que las calles de juego las hacen ellos. Cuando se diseña un proyecto que tiene que ver con innovación social, el proceso tiene que ir muy bien documentado y se tienen que encontrar estrategias para involucrar a instituciones, sociedad civil y demás organismos. Otro aprendizaje tiene que ver con la forma en la que se colabora, incluso dentro del laboratorio. El proyecto se ha llevado a cabo a partir de la colaboración entre distintas áreas, que es el área de ciudad lúdica, el área de ciudad teatón, el área de geografía urbana. Entonces una colaboración como esa es muy importante. Entonces eso también se traduce fuera del proyecto a la colaboración con estudiantes, con organizaciones civiles, con instituciones de gobierno y con el mismo laboratorio. La forma de llevarlo al siguiente nivel es justo ahorita estamos en un momento en el que todos los aprendizajes de las calles de juego los podemos transmitir y bajar a una especie de toolkit. Entonces justo tenemos la información necesaria para transmitirla y que se puedan replicar las calles de juego. Además estamos en una etapa en la que ahorita estamos encontrando colaboraciones institucionales que pueden hacer que peatoniños crezca a un nivel más de política pública, que es muy importante. Entonces el proyecto puede empezarse a implementar de forma más grande y más institucional como programa público. Y cierra muy bien el ciclo de peatoniños, como de algo que empezó como un experimento, en pequeña escala, a algo que creció a un nivel tal que se puede convertir en un programa de política pública. ¡Queremos jugar! Yo creo que todos los niños y todos los adultos tenemos derecho de jugar en nuestra ciudad. A mí me gustaría que todas las niñas pudieran jugar en la ciudad.